Fue hecha añicos Tú y yo solo nos destruía, ¿verdad amor? Sí Nos mató varias veces Aunque bueno, creo que el tipo este casi no hizo nada para pelear La agarramos en las escaleras y ahí valió madre Valió, coño, quítate mierda ¿Por qué estoy? No me puedo mover tampoco Yo tampoco me puedo mover Ok, va a quedar quieta No me puedo mover Amor A ver, si me mandas a mí a mi mundo y a este tipo también, no sé Ya va, espérate, déjame mandarlo a él Intenta moverse No hizo nada Verga, ¿qué pasó aquí? Chris Dani y yo nos hicimos uno Voy a intentar sentándome Ah, sí, esa es una buena idea Ok Ok, buen glitch Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura! Esto estuvo bueno ¡Oh!